En el municipio de Petatlán, el arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, ofició una misa en el aniversario de la fiesta patronal de San Pedro de Apóstol. Al celebrar el sacramento de la confirmación a cientos de niñas y niños de diferentes regiones del Estado, dijo, es necesario que el Espíritu del Señor motive entre los seres humanos un orden de justicia que sustente la tan anhelada paz para que con sabiduría en el corazón y en la mente de cada uno se resuelvan los conflictos que surgen dentro de la sociedad para no hacernos daño. Es necesario que el Espíritu del Señor nos haga cada uno constructores de un orden de justicia que sustente la paz que tanto anhelamos, que tanto queremos, la tranquilidad en los hogares, esa sabiduría en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros para así resolver también nuestras dificultades, los conflictos que surgen también en la vida de nuestra sociedad. Sentarnos, dialogar, mirar el bien que hay en la postura de enfrente y unirlo a lo bueno que hay en la nuestra para de ahí continuar y seguir adelante, no hacernos daño. Al hacer un llamado a la conciencia para que no se sigan deforestando los árboles, Monseñor Leopoldo González dijo que es urgente que el fertilizante llegue a todos los productores de Guerrero, de lo contrario, pasará el tiempo para sacar las cosechas. Lo que urge es que llegue el fertilizante para que no se pase el tiempo en el cual hace el mejor bien a las plantas. Eso es lo que interesa ahorita. Las cosas que vienen, que han de ser examinadas para el año próximo, sea esto más fluido, es cosa que se ha de examinarse, pero lo que ahorita interesa es que ya llegue el abono, el fertilizante. Noticieros Televisa Isaac Castillo, Costa Grande de Guerrero